En Latinoamérica la transmisión de esta enfermedad va en aumento debido al cambio climático, por eso la misma Organización Mundial de la Salud ya recomendó la primera vacuna contra esta enfermedad. Está la fábrica, la compañía japonesa Takeda, y se recomienda aplicarla a niños de entre 6 y 16 años. Su uso ya fue aprobado en Reino Unido, Brasil, Argentina, Indonesia y Tailandia. Es una enfermedad transmitida por los mosquitos y aquí en México la Dirección General de Epidemiología informó que a partir del 14 de agosto los casos aumentaron a unos 1.600 por semana y del 4 al 13 de septiembre fueron de 3.058.